Yo tan bonita, morenita, la conozco desde chica Esta noche yo te voy En la noche a secuestrarte ya Para luego fatigarte mal Me llama, me llama, me llama Pide que le de lloviendo en su cama En la noche a secuestrarte ya Para luego fatigarte y hacerte mi girl Así que empieza la goberla Ella lo que pide que la lleve pa' mi tienda Pa' darte cosas que nunca te han dado Por eso aquí que yo vengo arrebatado bien duro A ella le gusta querer Que yo me pegue suave con ella pa' la pared Decirle cosas a ella en el oído De que esta noche se va a abrir Si ella quiere que la lleve A mi ella me prefiere Que amanezca yo siempre con ella en su cuarto Que yo me la lleve a conocer hoteles De lujo yo la lleve Y soy su ganosa Ella lo que pide Es que la agarre a besos Que esto está bien suelta Y que te lleva al sexo Eso es lo que quiero Escaparme contigo Que te coja el pelo y te dé castigo Pero ella tan bonita Morenita la conozco desde chica Esta noche yo te la he Esta noche secuestrarte ya Para luego castigarte Mi mamá Me llama, me llama, me llama Me pide que me deje lloviendo en su cama Esta noche secuestrarte ya Para luego castigarte Ya suerte mi girl Ok Ahora la llamo pa' que baile Dile que eres creeper Pido pa' cantarle Súbete, trépate Vente por encima Déjate llevar tranquila Que ahora venga Me pongo con mucho flow El perreo intenso Hago sudar a la mamá Venga a ser conmigo A disfrutar toda la semana Déjese llevar y no me ponga un drag Es que yo quiero tocarte Solo quiero acariciarte A ti, a ti, quiero probarte A ti, a ti, un par de copas Y nos vamos de aquí Ella lo que vive es que la agarre a besos Que esto está bien suelta Y que te lleva al sexo Eso es lo que quiero Escaparme contigo Que te coja el pelo y te dé castigo Ella tan bonita Morenita la conozco desde chica Esta noche yo te la he Esta noche secuestrarte ya Para luego castigarte Me llama, me llama, me llama Y detiene de ellos bien duro en su cama Esta noche secuestrarte ya Para luego castigarte y hacerte MIGERLA 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 MIGERLA